Vamos a continuar con esta noticia que dice Las elecciones en España las ganó Marruecos. Dice, la prensa de Rabat encumbra a Sánchez por frenar a voz. Continúa la resaca electoral del 23J, cuyos resultados nos han sorprendido a todos. Además ha sorprendido también a la prensa de Marruecos. La prensa marroquí sigue analizando las posibles alternativas del gobierno que tiene Sánchez y al que en algunos editoriales aplauden por cerrarle las puertas a la extrema derecha de Vox, hostil a todo lo marroquí, dice la prensa de allí. Marruecos gana en España, apuntan los tabuloides. Los resultados de 23J apuntan desde la cabecera Alcábar, con sede en Casa Blanca y han supuesto un declive para el partido Vox, que construyó gran parte de su discurso electoral sobre ser hostil al mundo marroquí. Y esto significa, al final, una victoria política de la izquierda y una victoria política de todos los marroquíes que viven en España. Vamos a preguntarle al señor Juan de Dios. ¿Vox es un partido que está en contra de todo lo marroquí, como dice la prensa de Marruecos? ¿O es que todo lo marroquí está a favor de Sánchez porque quieren tener un títere que hagan lo que ellos quieran? Nosotros no estamos en contra de ninguna nación en el mundo, de ninguna. Lo que estamos es a favor del bienestar de los españoles. Entonces, si hay algo que pone en peligro el bienestar de los españoles, pues evidentemente queremos proteger lo español. Sean productos agrícolas, sea nuestra pesca, sean las ciudades que forman parte de España desde, vamos, antes, vamos, siglos, siglos antes de que se constituyese el reino de Marruecos, pero siglos antes, es decir, todo aquello que beneficie al español, pues es lo que nosotros estamos promoviendo. Pero no hay ningún odio a ninguna nación. Evidentemente protegemos nuestro bienestar, como lo hace Francia, como lo hace Marruecos, evidentemente, y están en su derecho, y como lo hace Estados Unidos, o como lo hace Francia, vamos, sin ningún problema. Pero eso quiere decir que nosotros vamos a defender todo lo que es el bien común de los españoles, frente a quien sea, pues claro que sí, vamos a defender eso. Presumen desde Marruecos, bueno, el presidente del Senado de Marruecos dijo que había que votar directamente a Pedro Sánchez, eso lo dijo abiertamente, y presumen del voto casi a la limón de 150.000 marroquíes en Cataluña, que ha sido, a lo mejor, lo que ha determinado tanto los resultados allí. Marroquíes nacionalizados españoles que actúan, digamos, a una, porque esos se sienten más identificados con el rey de Marruecos que con el rey de España y donde viven, que es donde tienen, digamos, su salud gratuita, sus autovías, no tienen su trabajo, sin embargo, le tienen más agradecimiento a un rey que les tenía en la miseria. ¿Verdadamente cree que esto ha sido determinante, esos 150.000 votos, por lo menos en Cataluña? Hombre, yo creo que es claramente determinante, lo mismo que ha sido determinante que el censo electoral en las provincias vascongadas fue cambiado radicalmente por los asesinatos de ETA. Claramente el censo electoral en vascongadas fue cambiado y seguimos con ese censo. Es decir, todo aquel vasco que defendía su identidad fue expulsado de vascongadas porque tenía un riesgo real de asesinato, cerca de 300.000 personas. Pues cambia radicalmente el censo electoral. Ese es el problema, ese es el drama. Cuando tú permites que los enemigos de España, aquellos que quieren destruir España, e insisto, destruir España significa destruir la libertad de expresión, significa destruir la libertad y la igualdad de todos los españoles allí donde estén viviendo, en cualquier parte del territorio nacional donde estén viviendo. Eso es destruir España. Pues tenemos gente que quiere acabar con eso. Bueno, pues si le das más poder y le das dinero, pues evidentemente van a trabajar en esa idea de destruir España. Evidentemente ahí, oye, pues Pox es un enemigo a batir, evidentemente, porque nosotros estamos defendiendo el bien común de todos los españoles. Sánchez, pues claramente le estarán diciendo que el voto tiene que ir a Sánchez, lo mismo que Otegi, el que fue condenado por pertenencia a banda armada, o sea, a ETA, a una banda terrorista, asesina. Pues Otegi ha dicho que la investidura va a votar a Sánchez. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que Sánchez tiene una serie de políticas que van en la misma línea de aquellos que quieran acabar con España. Bueno, pues esa es una realidad, o sea, no es una opinión, es un hecho. Otegi lo ha pedido. Yo creo que es innegable que quien está a favor de Sánchez es el régimen marroquí, más después de lo que hemos visto en la pasada legislatura, cuando Sánchez, además, en una decisión unilateral que no conocía ni su propio ministro de Exteriores, pega un giro a toda la política internacional y vende al pueblo saharaui. Y aquí me parece que además hay una gran incoherencia de la izquierda que se ha pasado años defendiendo al pueblo saharaui y que cuando lo hace Sánchez, punto en boca. Muy pocos han protestado por esto. Y lo que ha sucedido es gravísimo, gravísimo con el pueblo saharaui. A mí me parece tremendo. Entonces, ¿cómo Sánchez no le va a estar, cómo Marruecos no le va a estar agradecido a Sánchez si una de sus reivindicaciones históricas se las ha concedido cambiando toda la política internacional de Exteriores de España? Es imposible. Por decisión personal suya, ¿eh? Claro. Sí, fíjate yo... Por no hablar de Pegasus, ¿eh? Yo creo que tanto el PSOE como el PP han mantenido la misma política en Marruecos salvo el tema del Sahara. Es decir, que en materia de control de fronteras, de exportaciones, de la pesca, de las negociaciones en Bruselas, tal, 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 PSOE y PP en estos 30 años más o menos han mantenido la misma política. Lo que ha roto el consenso ha sido el tema del Sahara. Y yo, no sé si vosotros habéis estado en los campamentos de Tinduf, yo he estado, cuando trabajaba en la Agencia Española de Cooperación fui una vez y la verdad es que es deprimente. O sea, tú imagínate que llevas 40 años viviendo en un solar en Mauritania que les han echado en su día y llevan 40 años ahí. A mí me parece fatal que este hombre lo hiciera a Capón sin contar con nadie. Yo no sé si esas cosas, si te metes en un berenjenal de debate abierto la lías más, pero en todo caso los debates tienen que ser abiertos. Ahora, sorprendiéndome muchísimo como a todos igual, fíjate que yo no lo tengo tan claro que otros 40 años con el paripé del enviado de la ONU, con la tomadura de pelo del censo, que si los... Eran otros 40 años ¿Ha arreglado algo? Nada, porque a los saharauis les ha importado un pito lo que ya ha dicho Sánchez, siguen ellos en su bola. Pero no estamos resolviendo nada, llevamos 40 años igual. Los pueblos saharauis yo sé si lo veis allí, la gente joven está harta ya de estar ahí. A los saharauis les ha repercutido mucho porque una de las primeras cosas que hizo Marruecos es que ahora para renovar su pasaporte tienen que entrar en Marruecos. Cuidado, que han cambiado cosas para el pueblo saharaui después de la decisión y contentos no están mucho. Yo tuve el honor de participar en unas jornadas de la Asamblea de Madrid que tuvieron lugar en La Rioja precisamente con la gente del pueblo saharaui y lo que te contaban después de... además fue al poco tiempo de tomar la decisión Pedro Sánchez te ponía los pelos de punta. Pero yo a lo que iba era si nos sorprende que Marruecos celebre la victoria a Sánchez pero ¿cómo nos va a sorprender después de esto? ¿Cómo puede encajar un gobierno como el de Sánchez que cede el Sahara a Marruecos sin consultarlo ni con su gobierno ni con... Ni con Álvarez, ¿eh? Ni con el presidente de Estado ni con el Congreso y luego Susana Yolanda Díaz lleve una activista saharaui en sus listas es una contradicción en sí misma ¿cómo se encaja eso? Bueno, yo creo que hay mucha hipocresía Bueno, Yolanda Podemos fue de los que protestaron lo que pasa que como toda protesta y después rompe el gobierno a coalición y así hundes el gobierno es verdad que no con la boca chica con la boca chiquita tiene razón porque en el 15 había que oír a Pablo Iglesias y después de Dinabús el jam había que oír a Pablo Iglesias Tres minutos la pregunta de Millón ¿por qué crees que Sánchez cedió a Marruecos el Sahara? Ahí que nos metemos en Pegasus Pasa palabra Yo no tengo ni idea ¿puedes pensar mal o bien? Yo, como vais a pensar mal vosotros os dejo esa yo voy a pensar bien voy a pensar bien dice esto llevan 40 años con un paripé de delegado de la ONU no va a cambiar nada creo que una autonomía del Sahara dentro de Marruecos les va a ir mejor que 40 años en el limbo Yo en este caso creo que el refranero español es muy sabio piensa mal y acertarás Por eso pensamos mal todo de Sánchez y seguro que acertamos Puede ser Del poder siempre hay que pensar mal por favor Yo creo que Pedro Sánchez jamás ha pensado en el bien de otra persona si no es en el suyo personal Los hechos están ahí también Entonces pues bueno es un abandono y una traición lo que ha sucedido con el Sahara y evidentemente todos los enemigos de España del bienestar de los españoles curiosamente Otegi y el reino de Marruecos están apoyando a Sánchez ¿Algo quiere decir eso? y el reino de Marruecos